Ladislao Figueroa, hoy usted ha venido aquí al cementerio, al parque de los recuerdos de la ciudad de Tulcán. Coméntenos cómo se vive y cómo se recuerda esta tradición del 2 de noviembre. Bueno pues, estimado amigo, buenos días a los amigos de la pantalla chica. Le cuento pues que hoy miramos esto un poquito flojo, yo no sé por qué, esto siempre ha sido muy confundido. Y vaya la sorpresa pues de que hoy me encuentro también porque vengo, como se dice, al año también. A visitar a los parientes, a las familias. Y le cuento que la sorpresa es de que no sé qué pasa con este feriado. Esto sería tal vez por lo que el presidente cambió los días o por motivos de trabajo. Bueno, y averigüemos qué pasó. Porque es que esto era bien confusión, mi amigo. ¿Qué más se recuerda? ¿Qué más se recuerda? Porque es algo celestial en la cual pues venimos siempre a recordar, a dejar un ramito de flores. Siempre ha sido doloroso dirige esto, estas cosas no más que todo, para los que tratemos los familiares. Y como le digo pues, ya el tiempo de antes ya no es en ningún día. Yo eso me estoy dando cuenta y nos hemos... Y creo que todos nos damos cuenta. Ya las ventas tampoco no son como antes. Imagínense, no sé si valga, como se dice, un ramito de flores, tres dólares. Imagínense, y estar todo el día y que no haya gente, la inversión que hacen los pequeños comerciantes. Imagínense, o sea, es por lo que estamos mal, como se dice, económicamente. Y tratamos de buscarla de esa manera, pero le cuento que está mal. Y aparte de eso, que el tiempo también ya parece que nos va a caer el agua. Así es, pero usted vino con su esposita, su hijo, a echar mano y a echar pala para dejar elegante esa linda urna que hay ahí, para venir a recordar cada domingo. Así es, mi hermano, amigo Orlando. Estamos con la familia, por ahí también están ya encaminándose también. Hicimos la invitación, pero ahí está. Estamos unos más adelante, un más atrás, pero ahí vamos llegando. Pero hay que agradecerle a Dios porque nos tiene a nosotros aún con vida. Las cosas, porque somos, como se dice, las personas que quedamos, como se dice, somos los guerreros del futuro. Sí, ¿no? Sí. Que viva el 2 de noviembre. Que viva el 2 de noviembre. Buenos días. No, más o menos. ¿Más o menos? Muy bien. Bueno, mira. Oyey, que aprovechar, ¿no? Sí. Sí, claro. Ahora, claro. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 Para Zanga Estéreo 04 Online, conquistando el ciberespacio a nivel nacional. Para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño. Para Radio Todelar de Colombia.